¡Vamos! ¡No! 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 ¡Toma! ¡Toma! Seguir la introducción, seguir la introducción ¡Toma! Todo tuyo Hacé lo que quieras, colega ¡Ya! 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 Sabes, estoy seguro y duele hasta morir Sabes, no puedo hallar una razón para olvidar Sabes, no sé escapar hasta que duraste al fin Es tan grande este amor ya quema fuego en mi corazón Bien, mi amor no se fue yo te espero hasta el fin Siete excuses, amor ¡Solo amor! ¡Solo amor! ¡Sin ti! ¡Solo amor! ¡Solo amor! ¿Qué no puede encontrar? Neste amor sin pensar ¡Que historia real! ¡Sin ti! Yo me siento inmigual Y si quieres venir conmigo, aquí estoy, tómame, llévame contigo, amor Aún vives en mi piel, en cada amanecer, duele la soledad Mira, no puedo más, que invierno se echó en mí, en un día de abril El otoño llegó, y se deshoja de pronto todo este amor Ven mi amor, no se fue, yo te espero hasta el fin Si esta excusa es amor, solo amor, solo amor Sin ti, que no aprendes a amar, que prefiere dejar nuestro amor sin pensar Que historia real, sin ti, ya no habrá otra igual Y si quieres volver, aquí estoy, agárrame, tómame, llévame contigo, en cada amante Sin ti, que no aprendes a amar, que prefiere dejar nuestro amor sin pensar Pochi, vení, vení para acá, vamos allá, vamos allá Sin ti, ya no habrá otra igual Y si quieres volver, aquí estoy, tómame, 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 tómame Gracias.